¿Qué onda gente? Aquí su amigo de GF9000, también conocido como Sparda y... un momento Ahora sí ya volvemos aquí con más aventura del juego de la guerra del tiempo 2 Aquí yo muy feliz de verlos No me acuerdo muy bien que tenemos que hacer Pero de seguro es algo importante Vamos a comer algo de sandía Igual que la sandía brillante no se come pero Esta sandía sí Estábamos con que debíamos juntar la arcilla, eso creo Ya he juntado hasta ahorita 36 de arcilla Vamos a ver si juntamos más Estoy seguro que por aquí puede haber más Damos vueltas Ahí hay más arcilla Vamos a buscar más arcilla Ay A la perra Ah Au Bueno ya tenemos suficiente arcilla Vamos a ver si... Más arcilla Ok Debo buscar bien donde hay arcilla Ah Yo creo que esa es toda la arcilla Vamos a ver cuánta necesitamos Célula de comunicación cuántica Célula de máquinas Más ingeniero No tiene nada para darme Biblioteca Quita Au Quita 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 Gracias Tengo una misión alternativa 1 y 2 Una biblioteca Una sala de máquinas No tengo nada para entrar Ah Odio los pecesillos de plata Arcilla Recoger con pico Arcilla Recoger con pico Ok Ya que nos deshacemos Vamos a deshacernos de algo De esto vamos a deshacernos Pero con clase Listo Uts Uy ¿Cómo entramos a la sala de máquinas? Me lleva Bueno vamos a ingratar por lo menos esta espada Ingeniero ¿Qué tienes para mi? Te doy 16 huesos Me das una posibilidad de fuerza 8 de carne por ruido No me sirve para nada el cenario 26 flechas No me sirve para nada la espada Esto no me sirve Tampoco me sirve Oh Gracias Creo que ahora si ya tenemos algo Vamos a ver que Wow Así que para eso tenemos que juntar la arcilla Bien Hora de regresar Todo cuenta mis chavos Todo cuenta Prohibido saltar sobre las librerías Ja Prohíbeme esto tío Gusta Como sea Sigamos Revista Sci-Fact Revista Sci-Factory Sobre el desastre del siglo El 8 de agosto de 2019 Alguien creó una sobrecarga de energía Que atrajo de forma desconocida a un meteoro llamado Cincinnati a la tierra Provocando el desastre del siglo La tierra quedó muy afectada Contaminada Muchas de las personas traumatizadas Fueron enviadas al planeta Sue Donde todavía existe oxígeno No se sabe las causas exactas del desastre Pero todo apunta a las desigualdades de los miembros de la alianza Como todos sabréis La alianza fue creada por Morco y la agencia DARPA Para trabajar sobre la energía renovable Esta duró dos años Después de unos meses La separación de la alianza Se produjo del Del Ya histórico desastre del siglo Hasta que ahora sigue siendo un misterio Aunque DARPA culpa a Morco de todo Morco Morco empezó una investigación por su cuenta Y abandonó el presente Viajando al año 2000 Para seguir sus investigaciones en un paradero desconocido En el año 2020 Charles Morco Se considera peligroso Y es un científico buscado Algunos expertos Consideran Lo consideran un genio Otros un fracasado El siguiente número La alianza ¿Quién dio el primer paso para la disolución? O sea una revista Dice Que andan culpando a mi padre Bueno no a mi padre De verdad Sino al padre del juez Ya Ya estoy Ya lo tengo De según Esto Abrir sala de máquinas Muy bien Vamos a abrir toda la sala de máquinas Y veamos que nos depara el destino Un agujero Muy bien Sala de máquinas abierta Fundición Sala de máquinas Una caja Con chuletitas Chuletitas Porque nos da hambre Pásame las chuletas Tío Bueno ya Sigamos Uy 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 Esto se nos va a complicar Planta superior No me jodas Creo que tengo que hacer parkour No 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 Ay 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 Me salió mal el parkour Me estoy muriendo Almacén No tengo palanca Abrir el almacén Muy bien Muy bien Abrir el acceso A la planta superior Hemos avanzado mucho El día de hoy ¿Qué rayos? Tu condenado Estás condenado a morir Un palo El palo de limón No no hay nada Y nada Ay 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 what a... O Ah ah ahigh Ah 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 Arrujen, arrujen, arrujen Condenados Ah, manzana dorada, manzana Pero, ¿qué oso? ¿No me la comí? Pues encima solo me quedan los pantalones ¿Más, esto es una coña? Ah, me lleva Ah, me lleva Ah, me lleva No Estoy poniendo desde donde me caí Ah, me lleva Ah, me lleva Ah, me lleva Oh, pero que parkour tan... ¿Y todavía más? ¿Estáis de broma conmigo? Muy bien hecho, Killer Creeper Espérense que me suda las manos Y eso es malo No, 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 no... No, 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 no ¿Scaneo? Misión alternativa 2 Los Sinners Mitad robot, mitad arma Perfecta Sinners No entiendo eso de los Sinners Ni esta misión alternativa Ahí No 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 A mi se dan mucho las manos Odio el parkour Lo odio contra mis fuerzas Y ya no tengo armadura Estoy totalmente desnudo Ok, aquí puedo caminar con libertad Gracias No hay nada en los dispensadores Ensayo de rotura De espacio temporal La realidad es breva, cancelado What the fuck? Oh No hay nada en los dispensadores Manzana dorada Más lingotes de hierro Luego podremos hacernos unos pantalones de hierro Eso es todo Ah, mi tunica de cuero Jaja Por favor que lo olvido Voy a dejarlo rápido Gracias. Nota El capitán nos ha ordenado restaurar la nave Y quitar los carteles de la alianza Cuando antes Dice que se marea al verlos Morco diseñó la nave Cuando estaba en la alianza Parece que el jefe de DARPA lo quiere ver Muerto Charros Enroladores ¡Ah! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Nuber! Gracias Oh Dios, ahí está un esqueleto Más cuerito Más huya Ah Poder Esto me gusta Más distec Más palos Cerrado Más Más Mas Más 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 O tal vez Queremos parecernos un peto de hierro Un zombie ¿Qué tienes para mí? Casián de fuerza Un zanahoria dorada Flechas, eso sería bueno No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias Muy bien Scanner Y con este scanner guardamos aquí Muchas gracias por ver, gente de YouTube Y nos vemos en la siguiente edición de La Guerra del Tiempo 2 Y posiblemente en algún otro mapa Miren que espada más chula Adiós Adiós